Música Muy bien, la escuela especial número 5, protagonista de esta dinámica de calidoscopio presentada desde acá, desde el bellísimo Museo Juan Sichoski tiene que ver no solamente con lo que se transita, lo que los chicos desarrollan dentro del marco físico propio de la institución que estamos viendo en este momento, sino de lo que los docentes y los proyectos institucionales logran con la inclusión de los chicos en las escuelas comunes es todo un proceso, obviamente con una secuencia de adaptaciones con todo un trabajo de adaptaciones curriculares que hay que hacer pero que permiten justamente el crecimiento cognitivo de los chicos en un marco social bastante más amplio que el que la propia escuela especial puede darles este proceso está descripto en estas imágenes y con esta dinámica mirá, contamos el proyecto Música soy docente de la escuela 21 maestra de séptimo grado, en este momento estoy con mi grupo y vinimos invitados por la escuela especial número 5 a participar de este encuentro que es muy, muy importante para que se puedan integrar ya que nosotros contamos con alumnos incluidos en el sistema desde la escuela especial a la escuela común esto facilita el desarrollo el estímulo y la creatividad al momento de compartir juegos el juego es algo que involucra a todos los niños por general pero en este caso se ven desarrolladas sus capacidades de forma más espontánea ¿no es cierto? la inclusión es algo que facilita a los niños de las escuelas especiales como dice la palabra incluirse en el sistema educativo común la integración se da de manera espontánea y es algo muy importante para el sistema educativo tanto especial como de la modalidad común los niños se vinculan se establecen lazos y es necesario para incorporar a los niños al sistema soy Dayana y quiero contar sobre la adaptación de Ulises que él es sordo y usa auriculares para escuchar al principio él era se sentaba en el frente y después se fue adaptando con los varones primero y ahí fue él vino este año a la escuela y como ya vimos que él es muy adaptado y él es muy gentil o sea de esa forma y nunca le costó nada tipo hacer amigos y eso hola soy Luca soy de la escuela 21 y bueno estuvimos con el alumno que nos escuchó mucho y la verdad que estuvimos muy bien con él para empezar empezamos con ir al recreo y hablamos y bueno nos fuimos conociendo y fuimos mejorando la la amistad digamos pues yo voy a seguir estudiando en la escuela secundaria para para ser alguien en la vida ¿no? bien ¿y a qué escuela la tenés decidido? sí yo estaba pensando hoy en la San Agustín ¿te quedas cerca de tu casa? queda más o menos un kilómetro por ahí con él bueno yo termino voy a terminar la primaria en la escuela 21 y me voy a ir para la EPED y voy a terminar ahí voy a hacer electromecánica y de ahí voy a poder salir con un título y así poder trabajar y hacer de mi vida hola buen día yo soy la profe de tecnología o trabajo manual acá en la especial 5 me llamo Silvia y acá con el grupo de séptimo grado de la mañana inventamos o tratamos de hacer alfombritas con los trapos de piso que ellos traen de la casa cada uno con las pinturas de tela los materiales y compartimos entre todos hacemos alfombritas para la primera siempre es para casa después queremos y vamos a ver si podemos lograr vender algunos trapos de piso para que ellos junten unas platitas para su viaje de séptimo algo es algo y bueno y así vamos viendo y van surgiendo las distintas tareas durante el transcurso de la clase esto surgió un día le pusimos en marcha y acá vemos los resultados que todos hacen y así vamos hacemos collage hacemos alfombras con lana de todo lo que surge lo que ellos tienen ganas de hacer hacemos en general en toda la escuela yo trabajo con todos los chicos y se trabaja muy bien es lindo el grupo y da gusto trabajar con ellos y acá vemos que Carlos está terminando su trapo de piso que pusimos la plantillita y ellos eligen los colores a su manera cómo ubicar y se concentran que no puede nadie molestarle porque le gusta mucho pintar a ellos así vamos vamos terminando el trabajito ¿no es cierto Carlos? ¿te gustó? no es cierto ¿te gusta? pintar sí trajimos el trapo de piso y vamos a pintar para para hacer una alfombra para la casa y después vamos a hacer para vender después vamos a hacer para vender para juntar plata para nuestro viaje para juntar plata para nuestro viaje yo yo fui al campo y después voy a ir para allá en serio sí en serio en serio ¿a qué jugaste en las vacaciones? yo ya jugaba a la pilota hacía algo y después andaba en la camioneta y todo ¿y qué es lo que más te gusta de la escuela? no estaba ni de la escuela así todavía ¿a esa tercera? sí Sofi y te pregunto el dibujo el dibujo ¿cómo lo hicieron? ¿eligieron? ajá eligieron y ahí después para y después pintar ah tenés que elegir los colores vos a ver hermoso ah van a recaudar fondos van a ir guardando buenísimo para el viaje ¿van a viajar? ¿no? ¿para la remera? ¿para la remera? ¿te gusta pintar a vos? me encanta te encanta es lo que más te gusta ¿no es cierto? ¿sí? gracias Sofi gracias 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 Llegan la propuesta de los concursos a Calidoscopio Servando Menor Automotores con su bicicleta y el concurso de seguridad vial Acordate, tenés que dibujar algo relacionado a la seguridad vial Y ya estás participando por esta bicicleta increíble La que estás viendo en imágenes Servando Menor Automotores y el concurso de seguridad vial Dejá el dibujito en la dirección de tu escuela Que nosotros lo pasamos a buscar Servando Menor Automotores y Calidoscopio ¡Premian! Distribuidora Sí ¡Premian! 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 ¡Premian!